Por enésima vez se vuelven a quejar del callejón que une a las colonias Casablanca y El Altillo entre la calle Cerritos y el canal conocido como de la Pepsi en Ciudad Fernández y por donde transitan estudiantes que van al 706, al Cobas 05 y a la escuela primaria Naciones Unidas Es una de las arterias más transitadas porque une a las colonias de la periferia Hoy a temprana hora, transeúntes dijeron que en este callejón que no tiene luz, que no está pavimentado, que es inseguro también ya se convirtió en un basurero, donde se ha encontrado de todo, desde medicamentos caducados hasta este enorme gato que esta mañana apareció a media calle Algún habitante pasó y simplemente lo tiró en este lugar Por la mañana, cientos de estudiantes que cruzaban por el sector lo reportaron al director de servicios municipales Saúl Castillo Rivera, para que de inmediato tomara cartas en el asunto ya que desde anteriores ocasiones se dijo que aquí tiraban animales y ahí está la prueba Una vez más, se hace el llamado a la autoridad para que tome cartas en este asunto respecto a la iluminación, la pavimentación y la seguridad en este transitado callejón Ahí tienen las imágenes, en atención a sus denuncias, en voz alta